Las altas temperaturas continuarán en el mes de octubre. Durante los últimos días del mes, los termómetros alcanzarán los 32 grados en el sur y los 25 grados en el litoral cantábrico, lo que confirma un tiempo impropio de otoño. La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que este mes de octubre está contando con temperaturas y valores realmente anómalos para esta época del año y tanto las mínimas como las máximas están siendo lo suficientemente calurosas para catalogar este octubre como el octubre más cálido desde el año 1961. Unas temperaturas que han hecho que algunos sectores empresariales y turísticos hayan catalogado de verano extenso lo que se está viviendo en la Costa Blanca y que ayudan a atraer turistas y dinamizar la economía local. El tiempo del fin de semana vendrá marcado por una escasa variación el viernes a diferencia del sábado donde habrá caídas de 3 y 4 grados. El mayor cambio se producirá el domingo con un descenso generalizado que dejará cifras habituales a esta época del año.